Monalomono monomono 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 Dijeres de la vida he breathado y mil pechitas quedaron cambio, sin diversión te vas buscando ver un ingenulo master dudo pero es un cambio, de mucho futuro y necesitas volar una nueva realidad Es tu sitio la hostia que te vas a dar A ti puedes venir, solo para guiar Tienes ocho noches para beber y desgazar A ti puedes venir, solo para guiar Tienes ocho noches y ves para gritar ¡Gracias! 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 ¡Nunca es la libertad! Si te despedir Solo para olvidar Tienes el choque Para vivir y desgazar Si te despedir Solo para olvidar Tienes el choque Tienes el choque Tienes para olvidar ¡Gracias! Dos, dos, tres Tira, 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 tira Tira, 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 tira Vamos a hacer una pequeña cosa Para deslocar al Bruno Solo es Quimela De la batería ¡En el final de momento! ¡Atención del vellos! ¡Feliz y serviz! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!